Señoritas, señores, señoras, que tengan un gran inicio de día miércoles. Bueno, inicio porque pienso que para algunos de ustedes, no sé si para todos, cálculos básicos 2 en ingeniería química es su primera clase del día. Pero si no es su primera clase del día, pues igual les deseo lo mejor para este día miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? No me pueden decir nada. Evidentemente no me pueden decir nada porque los micrófonos santos y benditos están desactivados. Eso. Ahí les tengo ya con micrófonos activos y con cámaras activas. Entiendo que ahora sí me escuchan, ¿no? Buenos días, Inge. Sí se le escucha. ¿Cómo van? ¿Cómo van las cosas, chicos? ¿Todo bien? ¿Ya compraron sus entradas para Bad Bunny o no son ustedes de esa generación? ¿O no les llama Bad Bunny a su... a tratar de ir a su concierto? Creo que ya están ahorrando para comprarse las pruebas. Sí, ¿no? Ya me imagino. Apenas supo la noticia, mi hija de 17 años me dijo, Papá, tengo que ir a Bad Bunny si no me voy a morir. Y digo, no creo que te mueras. Dije, Dios bendito que eso no suceda, ¿no? Pero ya veremos. Digo, ya... ¿A ustedes sí les late Bad Bunny? ¿Sí les parece un espectáculo para ir a verlo? ¿O es solo novelería de los quinceañeros? Bueno, ustedes están en esa etapa de los quinceañeros, ¿no? ¿En qué edad están ustedes? ¿18, 19? Sí, también 20, sí. Inge, creo que a casi de nuestra generación sí les gustan muchas personas. A ver, ¿a quién no le gusta Bad Bunny? Levante la mano. ¿Quién no iría al concierto de Bad Bunny en Quito? Una persona. Pamela Nejelita no iría, ¿no? ¿No? Ah, Jorge tampoco. Pamela. Ah, mira, cinco personas. Irving, Anthony, Thais. Ah, mira tú. Menos personas que van a ahorrar. Pero bueno, ustedes han estado, o sea, ustedes han escuchado de Bad Bunny desde que están ocho personas, fíjate aquí en mi censo de cálculos básicos 2. Ocho personas de cuarenta y treinta y tres presentes. Dicen que Bad Bunny no les, no les, no les causa mucha alegría. Gracias, chicos. Y no, la verdad, conversábamos con mi hermana. Y me dice, ¿qué sabes vos de esto del Bad Bunny? Y digo, no, pues sé que es un artista que le gusta a la María José. Que es mi hija, la sobrina. Digo, no sé, tiene diecisiete años y ella quiere ir al concierto. Me dice, ¿pero qué canta este hombre? Digo, no sé, Paulina. Creo que es perreo o reggaetón. ¿Cómo? ¿Es reggaetón lo que canta Bad Bunny? Yo la verdad no tengo muy claro qué canta Bad Bunny. Qué estilo musical, o sea, qué... Ya me dejaron hablando solo. Yo que les quería hacer la conversa del Conejo Malo. Eso no es música, Inge. Ya, ya, yo sé, pero... A eso quiero llegar, o sea, ¿qué canta Bad Bunny? Eso que no es música, ¿qué es lo que hace él? Creo que es reggaetón, Inge, pero no, no. Trata de hablar, Inge. ¿Cómo? Melanie decía que cree que es reggaetón, pero alguien dijo una palabra que no escuché. Está tratando de hablar, pero no puede, Inge. ¿Quién, Bad Bunny? ¡No! No creo que esté aquí en el curso, ¿no? A ver, a ver qué pone en el chat. Dice Caicedo, Jorge David. Ella, eh, canta y... Ella, eh, cae... ¿Qué será? No lo sé. Bueno, me preguntaba mi hermana, me dice, oye, ¿qué canta este Bad Bunny? Y digo, Paulina, creo que es reggaetón, que es lo único que tengo yo en la cabeza, ¿no es cierto? Por ahí alguna vez creo que lo escuché a mi hija, que me decía que lo que Bad Bunny canta es trap. Y dijo, ¿qué es trap, hija? Eso me suena a trapo. No entiendo, pero bueno, dice que le gusta, ¿no? Entonces, claro, ayer nos reíamos con mi hermana Paulina, porque exactamente las mismas preguntas que nos decimos nosotros ahora, ¿qué es esto de Bad Bunny? ¿Qué canta Bad Bunny? Y más un comentario de ustedes que también lo tenemos nosotros, decimos, eso no es música. O sea, lo que hace este caballero no es música. ¿Qué te pasa? Es exactamente lo que nosotros con mi hermana Paulina escuchábamos de mis padres cuando por los años noventa, no recuerdo exactamente qué año fue, el Tour These Days de Bon Jovi. Seguro que han escuchado de Bon Jovi. Pienso yo que han escuchado de Bon Jovi. Y Bon Jovi se presentó aquí en Quito en su Tour These Days. Y creo que fue el año noventa y dos, puede ser. Noventa y uno. No recuerdo. Estábamos en el colegio. Veamos. Y lo mismo que decían y lo que dicen ustedes, que no es música. ¿Qué es lo que canta este señor? Pongamos, Tour These Days de Bon Jovi. En el noventa y cinco, Inge. En el noventa y cinco, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo ya estaba en la universidad, posiblemente de su edad más o menos, y mi hermana estaba en el colegio, ¿no? En el noventa y cinco estuvo aquí, fíjate, en el Estadio Olímpico Tahualpa, el treinta y uno de octubre. Ay, bien. Y me acuerdo que mis padres decían, pero ¿qué canta ese señor? Lo que canta ese señor no es música. Y decían, no se van al concierto. ¿Qué les pasa? ¿Cómo creen por aquí que sí, que no? Y pues con mi hermana, pues, logramos juntar unos ahorros. Ya trabajaba yo por ese entonces y terminamos en el concierto de Bad Bunny, ¿no? Y teníamos la misma, la misma, de Bad Bunny, de Bon Jovi en el These Days. Y yo digo, Polina, ¿te acuerdas lo que decían nuestros padres? Claro, no estoy comparando los géneros artísticos ni la calidad de artista entre Bon Jovi y Bad Bunny. No, no, no. Porque entiendo que no tienen punto de comparación. Bueno, a lo que voy es del hecho, ¿no? De que a la juventud le apasionan ciertas cosas, ¿verdad? Por cualquier cosa, por novelería o porque realmente le gustan los acordes, la melodía que lleva el artista, porque se identifican los sentimientos que el artista trata de comunicar a través de sus canciones. Y claro, las personas que no estamos metidos en esa marea de cosas, ¿verdad? Ahora, pues, no lo entendemos. No lo entendemos. Y bueno, estará bueno, estará malo. No puedo juzgar. Y yo, la verdad, no he escuchado nunca Bad Bunny. O sea, no quiero poner a uno una canción de Bad Bunny en la grabación, porque después YouTube, ustedes saben, todas las clases van colgadas al YouTube. Después nos banea el video. Es decir, el video rompe el copyright y no puede ser ni sé qué. Y bueno, etcétera. Entonces, eso quería preguntar. Y digo, bueno, voy a hacer el ayer de noche. Y digo, mañana tengo clase con mis chicos de universidad. Son personas que están entre los 19, 20, 21. 21 años, más o menos. Y así por aquellos cuartos semestres. Y entraste de 18. Sí, está sobre los 20 años, más o menos. Entonces, veamos qué es lo que me dicen ellos, ¿no? Para poder irnos formando las ideas. O sea, mi hija está encantada que se quiere ir a Bad Bunny. Y bueno, hay que ver cuánto cuestan las entradas. Hay que ver cómo vamos a levantar ese dinero. Tengo, tienes muchos autos para lavar en casa, ¿no? El auto de tus abuelos, de tu tía, el mío, de tu mamá. Ponte a lavar carlos. ¿Qué sé yo? De alguna manera tendrás que sacar ese dinero, ¿no? Para, bueno, etcétera. Ve otra vez el error, carajo. No hay día en que no dé error esta cosa. Bueno, lo único consuelo que tengo es que se graba. Se graba. ¿Cuántos presentes pusieron ustedes aquí? Veamos, siempre es bueno ir haciendo esto para que después nos digan, uy, pero nunca nos digo los de la asistencia. Yo sí ponía, pero el sistema no valía, etcétera. Tengo 30 presentes. Y aquí en la supersala de Teams, ¿cuántos tengo? Tengo 39. Siempre es diferente el número entre los que están aquí en el Teams. Y los que ponen presente en la obra virtual. Caramba. Bueno, verán, no se estarán quejando. No estarán sufriendo. Uh, propio, ¿no? ¿Cómo es que me jalo básicos por asistencia? Si yo siempre fui. Verán, ¿no? Ya. Entonces, eso, chicos. Mi hija está que se muere por ir a Bad Bunny. Bien, hija. Le dije, me parece espectacular. Si te gusta, puedes ir a Bad Bunny. No tengo problema. Pero hay que ver cómo, qué tareas te pones a hacer, ¿no es cierto? Para ganarte el costo de la entrada a la cual quieras ir, ¿no? Ya te digo, autos en la familia hay para que te pongas a lavar todos los fines de semana. No sé, y ya buscaremos algún otro camino, ¿no es cierto? Puedes ir al emprendimiento a trabajar cuando tú quieras. Si te reconoce el día del trabajo como un empleado más del emprendimiento. Hay muchos platos que lavar. Hay muchas cosas que hacer ahí. Puedes hacerlo y te ganas tu entrada a Bad Bunny sin problema, hija. No hay ningún problema. Y dice, ¿qué? ¿Tengo que trabajar? Digo, sí. A mí me parece que sí. O sea, tienes que... Las cosas no salen del cielo, ¿no? Al papá llámale cuando necesites educación, salud y ropa y vestimenta y tanta cosa. Pero, ¿quieres divertirte? No me opongo, tienes permiso, pero gánate. Gánate la entrada. Bien. Ah, esto también les quería contar. Porque veía en las redes, siempre al final del día doy una vuelta por las redes. Y veía reels y tiktoks de que gente decía, estos noveleros ya están vendiendo el... Hay uno que decía, al hospital, ¿aceptan ustedes riñones, hígados, pulmones? Porque me quiere ir a Bad Bunny. Y entonces digo, si yo le lavo el caso de mis papás, no me pagan. Me dicen que debo colaborar con relación de las cosas. Bien, mira, mira. Voy a aprender de tus padres. Tus padres son, por lo que me cuentas, más inteligentes que yo mismo, fíjate. Bien. Algo estaba... Ah, le estaba contando. En mis años, también, es que estos fenómenos de que los adolescentes pierden la cabeza, por asistir a espectáculos, no son nuevos. Le te digo, mis años fue esto de que mis padres no entendían que música es Bon Jovi. Y decían eso, eso que canta ese señor no es música. Dice, estamos perdiendo dinero, profe, con tantas cosas que hacer. No entendí esto. ¿Quieres que de clase me la ni yo doy clase de una sola vez? Me enchufo esto y no... Voy a ponerte un me gusta aquí. Pingo. Profe, me refería a que, o sea, estamos haciendo las cosas en la casa y no nos pagan. En cambio, usted le da la idea a su hija de que por lavar los carros le van a pagar. Sí, o sea, le digo, o sea, más eso, la idea que le doy es que si ella quiere algo, ¿no es cierto? Tiene que hacer un esfuerzo adicional para tenerlo, ¿de acuerdo? Yo quiero esto, chuta, tengo que buscarme la vida para obtenerlo, ¿no es cierto? Sigo nomás hablando, Inge, dice el Stanley Fabricio. Le entendía, yo me entendía la manera de que ya no hable de cosas. Esa es la idea que estoy transmitiéndole a la María José. Le digo, ¿quieres esto? Chévere. Bien, me parece apropiado. Bueno, gánatelo. ¿Pero cómo gánatelo? Mira, hay cosas por hacer, ¿no es cierto? Con la cual podrías tú, que es tu fuerza laboral, transformarla en dinero. O sea, la Majo ya sabe, quiere, ¿cómo es esto? Irse de fiesta, esas cosas, ya sin que le diga nada. Y empieza a coger el shampoo y esas cosas y se pone a lavar el carro. Últimamente le veo a mi carro sucio y le digo, ¿qué? ¿No me has pedido permiso para fiesta? Diga, no, es que no hemos salido por la pandemia. Digo, ah, con razón el carro está sucio y me va a tocar lavar a mí. Pero la idea es eso, ¿no? Trabajo, recompensa. Las cosas no son inmediatas. Es decir, porque es muy sencillo llegar y golpear las puertas y decir, papá, quiero esta cosa. ¡Eh, genial! La recompensa tienes que ganártela, ¿no? Con esfuerzo, con trabajo. ¿Sí? Esa es la idea que le quiero transmitir, ¿vale? Ah, entonces les contaba, porque oí estos reels, estos TikToks, de uno que dice, no, hospital tiene esto, es que quiero vender mi pulmón. O sea, tonterías y medias, ¿no? Cierto que a veces pueden, pueden causar hasta gracia. Pero yo pensé, esto no es nuevo. En mi generación, los años 90 del siglo anterior, chicos, finales de los 80, inicios de los 90, yo me gradué del colegio en el año 92. Y viví toda mi universidad, del 92 al 98, en la universidad. Entonces, estoy hablando de finales de los 80, año 88, 89, 90, 91. Sí, 89, 90, 91, 92, que fueron mis años finales de colegio. No era nuevo de que los adolescentes perdíamos la cabeza por asistir a estas cosas. En mis años, en las fiestas de Quito, había corrida de toros. En la plaza de toros de Iñanquito, la que queda en Amazonas y, ¿cómo se llama? En otra calle, Amazonas y, es cerca a la río Coca, pero no me acuerdo ni el nombre de la avenida que le cruza a la plaza de toros. Bueno, el Amazonas, la plaza de toros del Amazonas. Capaz que ustedes ya han vivido la época en que ya no hay toros en Quito. A mí, como no me gustaban los toros, no, no es Chiris, no. Amazonas, sí. Ay, la que baja de la Iñe. No es Chiris, Jorge David, porque la Chiris es paralela a la Amazonas. Bueno, Amazonas es la que cruza, cerca de la río Coca. Es detrás del anterior terminal del trole de la Iñe. ¿Sí? Si es que conocieron eso tampoco, porque capaz que no conocieron eso. Bueno, en fin. A mí no me gustaban los toros, entonces yo no vivía esta parte. Pero a muchos de mis amigos les encantaba ir a los toros. Andaban la cabeza por ir a los toros. Y en el colegio, cuando llegaban esas fiestas de Quito que vendían los abonos, siempre había campañas en las cuales entraban a las personas en el colegio y decían, oigan, muchachos, no pierdan la cabeza. Es verdad, es un espectáculo, pero, por favor. Y claro, se escuchaba de que de las casas se perdían los tanques de gas. De las casas se perdían las porcelanas de las abuelas. Entonces resultaba que, pues, amigos, compañeros, veían y decían, mmm, en esta casa hay dos tanques de gas. No han de caer en cuenta a mis papás y les falta uno. Y el man se sacaba el tanque de gas y lo iba a vender en la plaza de toros para a los revendedores de las entradas. Entonces hacían como un trueque, ¿no? Decía, a ver, ¿quieres entrada para tal corrida a tal hora? Si perfecto, pues te cuesta un tanque de gas, dos licuadoras y tres batidoras, por decirte algo. Entonces se perdían las cosas así de la casa. Entonces los papás decían, chuta, ¿dónde está el tanque de gas? O sea, no es que se robaran el tanque de gas. Increíble. Entonces siempre se hacían campañas. Alrededor de la plaza de toros encontrabas a todas estas personas como cachineros, en los cuales tú ibas y decías, vea, ven a ver, Rita. Sí, claro, estamos hablando de azúcares, ¿no? Que ni me acuerdo los valores. Y, claro, iban nomás llegando los adolescentes con los tanques de gas, con las licuadoras que se les perdían de la casa. Y, bueno, era un caos. Y, claro, era básicamente por ir a la plaza de toros a ver los toros. Hasta que se descubrieron que no tenías que hacer tanto esfuerzo. O sea, si el afán era ir a los toros para embrutecerte con alcohol, porque ibas a los toros y salías tremendamente borracho por estar tomando vino en esas botas, ¿no es cierto?, de cuevo, y, claro, salías tremendamente borracho, descubrieron, descubrimos, porque también en eso sí participé varias veces, que lo mejor de la plaza de toros no era ir propiamente a los toros, sino parquearte alrededor de la plaza de toros o encontrarte con alguien que se haya parqueado cerca y ponerte a beber afuera. Eran unas bebederas, chicos, no tienen idea. O sea, entonces, era tanto espectáculo de los toros adentro como afuera, porque nos reuníamos, te pegabas los tragos, jaja, viva Quito, viva mis chullas, y después terminábamos bailando en la Polonia y Vancouver, o nos íbamos al machalazo, o al chavezazo, o al centralazo de esos años, ¿no? Entonces, claro, descubriste que, ¿para qué esforzarte tanto vendiendo el tanque de gas de tu casa para una entrada a los toros? Si lo lindo estaba afuera, estaba afuera, te pegabas los tragos y era una locura total. Estoy hablando de los años 90. Tú no nacías todavía, posiblemente tus padres ni se conocían, o capaz que tus padres vivieron esto también de los toros, ¿no? Entonces, son fenómenos que se van repitiendo en la sociedad. Lo cierto de que el adolescente pierde la cabeza por asistir a un espectáculo. Y yo también lo viví. Nunca vendí nada de mis padres, porque soy sincero, y esto lo digo en público, sin problema. No me gustaban los toros. Tenía mi grupo de amigos que los toros nos valían tres pepinos. Ya en la universidad, ya con otras ideas, dijimos, no, pues mejor vamos a beber afuera de la plaza de toros, mientras los otros están ahí. ¿Cuántos tanques de gas querrán por entradas para Badoni? No sé. No sé si ahora ya te hagan el trueque, ¿no, Francia y Estefanía? No, la verdad no lo sé. Pero, te digo, en mis años, era tanque de gas, licuadora, batidora, lo que se perdía de las casas de los papás. Y eso vos encontrabas, y entonces querías comprarte un tanque de gas barato, porque está siempre el doble sentido, ¿no? Querías comprarte un tanque de gas barato, esperabas que pasen uno o dos días de que se han perturado los toros, y decías, ¿tences tanques de gas? Sí, sí, tengo. Y te vendían el tanque de gas, ¿qué otro iba a vender por sus entradas? O querías una licuadora barata, o una batidora barata, o relojes o calculadoras, ve. Ahí lo encontrabas. Entonces, claro, por eso fue también lo que sacaron a muchos de sus comerciantes de ahí, porque no era prudente, ¿no? Recuerdo también el señor de los sándwiches de la esquina, que había este hombre, un chileno, me acuerdo, que tenía los sándwiches en la esquina. Ibas a empeñar la calculadora del colegio para que te venda sándwiches. Entonces, ibas con tu calculadora, decías, ve, tengo esta calculadora, y el chileno veía y decía, oh, sí, por esto te voy a dar 10 sándwiches. Y, verán, te comías 10 sándwiches. Había gente que decía, ¿cuánto por mi calculadora? 10 sándwiches, perfecto. Yo te pago los de CDHB. Cuando pagabas 12 sándwiches, te retirabas tu calculadora, ¿no? Pero a veces la cuota era tan grande que ya no podías sacar la calculadora y llegaban los exámenes, ¿no? Tenías que ir donde... Chuta, papá, tengo algo que contarte. ¿Qué pasó? Chuta, ¿sabes qué? Si eras sincero, le decías, ve, chuta, dejé empeñada la calculadora en la tienda. ¿Por cuántos sándwiches? Chuta, por 20. ¿Cómo te vas a comer 20 sándwiches? ¿Qué te pasa? Bueno, el relojo. Y cerca de los exámenes era súper gracioso, porque tenías la fila de los papás yendo del chileno a desempeñar las calculadoras de los hijos para que los hijos puedan dar exámenes, ¿no? Eso sí también me acuerdas de una locura. ¡Ay, Dios mío! Tonteras que se hacen a juventud. Bueno. En fin. No estarás vendiendo nada para ir a Bad Bunny, ¿no? Si es que quieres, pues, en trabajar, pues, pues, encuentra medios legales para hacerlo, ¿no? Y listo. Vale. Ya. ¿En qué estábamos? Con ustedes nos quedamos aquí, ¿no? En... Sí. Porque hicimos esto del agua. Esto ya hicimos. Sí, 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 sí. Hicimos ese trabajo autónomo. Bien, 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 bien. Bla, 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 bla. Hablamos del título del agua. Esto fue lo último que vimos en clase, ¿no? Esto fue lo... Que vimos en clase. Faltaba ver esto. Y entrábamos... ¡Ay, ahora es realmente online! Vale, muy bien. Entonces, ¿cómo estamos en las lecciones? En las lecciones personales. Eso no lo tengo claro. Creo que no. Calificaciones. A ver. Creo que no les he tomado lecciones personales desde que empezó el año 2022. Veamos cómo estamos. Paralelo 2, ¿no? No, paralelo 1. Paralelo 1. Componente individual. Sí. Uh, no les he tomado casi nada. Lecciones personales. No, pues no, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Y a ver, a ver. Ah, sí. Solo pocas personas tienen. Y no. Uh, no. Pues no puede ser esto. A ver. Cojamos a alguien aquí al azar en mi, en mi chat. No, en mi chat en mi, en mi lista, ¿no es cierto? Y el primero que sale es Adonis Darío Bonilla. ¿Tienes lección? Creo que no tienes. Adonis Darío Bonilla. Aquí está, mira. No, no has tenido lección. Qué bien. Si estás por ahí, ¿no? ¿Me escuchás? Sí. Chévere. A ver, entonces, cuéntame qué son las tablas de vapor. De esto hablamos ayer. ¿Qué es lo que te quedó en la cabeza que eran las tablas de vapor? ¿Qué es un estado de referencia? 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 perdón, pensé que se estaba hablando me había preguntado que eran las tablas de vapor ya las tablas de vapor habíamos visto y nos habíamos demostrado bueno, nos había presentado también las tablas de vapor y habíamos dicho que son unas herramientas que nosotros usamos me acuerdo que habíamos hecho algunos ejercicios con el agua y ahí sacábamos también los valores utilizando la tabla de vapor entonces pueden ser lo que es entalpía y otros tipos de propiedades ¿cuándo utilizarías una tabla de vapor? por ejemplo, cuando necesitamos saber el volumen a cierta temperatura y a cierta presión ¿el volumen de qué? o sea, por ejemplo, de la voz por ejemplo, digamos, si no me equivoco por ejemplo, nos presenta una temperatura a ciertas condiciones de presión y temperatura nosotros debemos dejar lo que vendría a ser el volumen o o si propiedades por ejemplo, nos pueden dar solamente la presión y nosotros calcularíamos lo que vendría a ser la temperatura y me acuerdo que también ahí nos había enseñado lo que vendría a ser interpolación entre los dos puntos cuando no encontrábamos un intermedio cuando necesitábamos un punto intermedio cuando necesitamos un punto intermedio ¿de qué? o sea, la idea es ¿cuándo utilizarías? o sea, ¿en qué tipo de ejercicios nosotros utilizarías las tablas de vapor? me dijiste antes de que habías hecho ejercicios ¿no es cierto? sí, por eso decía o sea, que no necesitamos o sea, valores dentro que están dentro de la tabla de vapor nosotros los utilizamos por eso decía correcto o sea, entras por temperatura entras por opresión pero ¿para qué ejercicios? o sea, ejercicios en los cuales buscas qué y específicamente ¿cuándo usas la tabla de vapor? del agua evidentemente cuando se habla de tabla de vapor es la tabla de vapor del agua la tabla de vapor del agua para las propiedades específicas como decía, por ejemplo nos pueden dar el volumen de líquido la energía interna o sea, cuando nos solicita por ejemplo calcular la energía interna del sistema a cierta temperatura nos pueden dar calcular la entalpía del sistema a cierta temperatura o cierta presión si es que el sistema solo está conformado por agua ¿no? sí y eso que una mejor respuesta hubiera sido cuando en el sistema tenemos cambios de fase cuando el agua cambia de fase y se transforma en vapor ¿verdad? esto de las tablas de vapor es lo que nos ayuda porque cuando no tenemos cambios de fase para cálculo de entalpía cálculo de energía interna podemos utilizar tranquilamente la polinómica del CP ¿verdad? o del CV cuando no tenemos cambios de fase y buscamos cambios de entalpía cambios de energía interna pero si en nuestro proceso tenemos cambios de fase es decir el agua cambia de fase ya no podemos utilizar directamente el CP como tal sino necesitamos pues valores dentro de ese periodo dentro de ese espacio dentro de esa digamos parte del proceso en el cual el agua cambia cambia de fase y está en el equilibrio entre líquido y vapor ahí sirven las tablas de vapor fíjate que cuando no estamos en cambio de fase o sea cuando el sistema no cambia de fase utilizar el CP para calcular del tache va perfecto pero si es que tu agua se calienta ¿no es cierto? y cambia de fase ahí sí las tablas de vapor son súper útiles ¿sí? ya no me no me respondiste cuando te dije que es una que es un estado de referencia pero le pregunté que es un estado de referencia perdón lo que yo entendí que era un estado de referencia es el punto en el que partimos o sea por ejemplo o sea del punto en el que partimos eso supondría ser el o sea si yo digo el proceso empieza a 180 grados centígrados y 3 atmósferas de presión ese es el estado de referencia no ese sería el punto inicial del sistema o sea el estado de referencia vendría a ser otra como que en el punto en el cual nos basamos o sea un punto de equilibrio en el cual nosotros nos basamos podría ser punto de equilibrio en el cual te basas ¿para qué? ¿para poder seguir haciendo los cálculos o sea para tener una base y poder seguir desarrollando? No está está muy vaga la respuesta la verdad más o menos no más una lección un poco un poco pobre gracias Adonis Darío vamos buscando una chica Anaí Cristina Freire que te pido aquí en la lista veamos si ya tenías lección tú Freire Freire ¿dónde está Anaí? Anaí Anaí no ah sí Anaí Cristina Freire de Roma aquí estás mira justo no has tenido lección no me escuchas ¿estás por ahí? estoy preguntando si la señorita Anaí Cristina Freire de Roma me puede escuchar porque le tocó la ruleta de la alegría para la lección imagino que justo en ese instante se le dañó el micrófono de su dispositivo pienso no sé o se está demorando en tener abiertas las diapos porque las está buscando y para ver qué le pregunto no sé qué estará haciendo pero me gustaría saber si me está escuchando si se lo escucha ¿me escuchas? sí sí ah pero sí o sea yo estoy en Estefanía me escucha pero quería saber si la la compañera Anaí Cristina Freire de Roma me escucha y me puede hablar para poder dar la lección y creo que sí le pasó algo porque igual no contesta los mensajes internamente entonces no sé qué le pasaría claro justo en este instante le pasó algo y se dañó esa conexión o se dañó ese micrófono bueno vale o sea se le acredita un valor pero deben saber ustedes de que pues esto se puede recuperar y es voluntad de la persona que dice no 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 me siento conforme profe con esta nota pues quiero modificarla aquí tengo aquí tengo otra tercera Anthony David Huernizo que había conectado veamos vea mira ahí tiene ya lección veamos si es que mantiene mantiene la nota de su lección Anthony David me escuchas si si te vuelvo a preguntar lo mismo qué es esto de los estados de referencia los estados de referencia se utilizan para obtener la entalpía en un punto en específico sin que se vea afectado de qué punto inicial se tome es decir la entalpía principalmente se calcula por los cambios entonces si quiere si queremos circular en un punto específico tenemos que hacer que el punto inicial sea simple o cero y de ahí se ocupa el estado de referencia el punto inicial sea cero o sea si el proceso empieza a 180 grados centígrados de 3 atmósferas de presión ese es el punto inicial hago que ese punto inicial se haga cero para poder calcular los cambios a eso te refieres si queremos calcular a partir de la misma presión o la misma temperatura sí quisieras explicarlo de otra manera porque de la forma que me explicas no lo entiendo y eso me lleva a pensar de que no es correcto o sea cuando cuando tú usas un estado de referencia tú como persona que resuelve un problema utilizas un estado de referencia sí si tenemos las cuando o sea por ejemplo por ejemplo si queremos calcular el cambio de entalpía en un proceso que se mantenga a precio constante entonces se ocuparía por ejemplo digamos en una tabla que tenga el estado de referencia en la temperatura cero y ahí diría que la entalpía igual es o sea la energía ahí es cero entonces el cambio de entalpía desde el desde el punto final que puede ser en en otro punto de temperatura va va a darme justo la energía en ese determinado punto verá estoy haciendo un pequeño dibujito para ver si es que me puedo capaz que lo estoy formulando bien yo la pregunta de acuerdo digamos que el punto 1 se encuentra a 180 grados centígrados como les había dicho no es cierto pienso que se ve en mi pantalla y esto se encuentra a 3 atmósferas de presión un gas no es cierto un gas cualquiera digamos para ponerle nombres y apellidos no es cierto digamos que es oxígeno de acuerdo vale yo tengo oxígeno y pues este oxígeno lo voy a calentar llego a un punto 2 no es cierto y pues en este punto 2 yo digo estoy a 300 grados centígrados llamándole así no es cierto digamos que con esto estoy entrando a la torre de destilación 180 está mucho digamos oxígeno ambiental pongamos oxígeno a 20 grados centígrados para que no sea tan exagerado digamos oxígeno ambiental a 20 grados centígrados está a 3 atmósferas perfecto pero necesito calentarle a 300 grados centígrados de 5 atmósferas de presión por decirte algo no es cierto bien entonces yo te digo ¿cuál es el cambio de entalpía para este proceso? y yo te pregunto ¿aquí qué estado de referencia utilizas? ¿o tú para resolver este ejercicio necesitas algún estado de referencia sí o no? no creo que ya se me cortó esto no aquí estamos ¿qué me dices? Antonio y David sí podría ocupar un estado de referencia por ejemplo que sea 0 grados centígrados y 1 atmósfera y de ahí a partir de eso calcular el estado 1 y también el estado 2 a ver tú me estás diciendo utilizo un estado de referencia que 0 ¿por qué 0 y 1 atmósfera? o sea ¿por qué no puede ser 20 y 1 atmósfera o 23 atmósferas? ¿por qué debe ser 0 y 1? por convención aquí me dices tú que la referencia es 0 grados centígrados y 1 atmósfera vale bueno digamos y ¿de qué me sirve tener este dato? ya digamos que aquí la entalpía es 0 ¿qué es lo que me estás diciendo? si tú la entalpía es sombrero aquí es 0 ya ¿qué gano con esto? para mi propio la idea la idea es resolver mi problema quiero calcular el cambio de entalpía del calentamiento de este gas ya ¿de qué me sirve saber esto de aquí? ya sé que esto de aquí es 0 y de ahí podemos obtener por ejemplo el cambio de entalpía desde el punto de referencia hasta el punto 2 y de ahí restar con el cambio de entalpía desde el punto de referencia al punto 1 déjame ver si me estoy traduciendo lo que me estás diciendo en el en el pizamo me dices toma el cambio de entalpía de aquí hasta acá ¿no es cierto? y esto le voy a llamar cambio de entalpía 2 ¿verdad? cambio de entalpía 2 ay estoy escribiendo seguro que ni siquiera vengo lo que estoy escribiendo ya me dice este es el cambio de entalpía 2 y luego tome este desde aquí hasta acá ¿no es cierto? y este le voy a llamar el cambio de entalpía 1 ¿sí no? es lo que me dijiste sí ya y y tienes los valores tienes ahí tu tabla no no sé por qué pero no se me abre para más ¿cómo puede ser esto? justo cuando se tienen que abrir las cosas no se abren ya no puede ser a ver oxígeno este sería tu punto de referencia ¿no? a 0 grados centígrados de una atmósfera oxígeno a 20 grados centígrados es 2 90 y 273 ¿no? 273 es 293 ya pero verás que está a 3 atmósferas Anthony y David esto de aquí le voy a transformar de grados Kelvin esto de aquí le transformo a Kelvin que sería 293 Kelvin para poder utilizar la tabla que tú me dices ¿no es cierto? y los 300 sería 573 273 más 300 573 Kelvin ya pero esto está a 5 atmósferas y tu tabla está a 1 ¿qué hago con esto? para calcular el cambio de entalpía yo había entendido de que el cambio en la presión era muy insignificante tiende a 0 así que no cuenta tanto en el cambio de entalpía para cálculos básicos 2 el cambio de la energía de la entalpía con respecto a la presión es muy pequeño y se lo puede llevar a 0 es correcto lo que me estás diciendo ¿no es cierto? la derivada parcial de la entalpía con respecto a la derivada de la presión a la derivada parcial de la presión a temperatura constante ¿verdad? por DP es esto de aquí ¿no es cierto? esto en cálculos básicos 2 puedo yo decir de que es 0 correcto entonces esto no le paro mucha bola pum pum ya porque hay cambio ¿existe cambio de la entalpía con el cambio de presión ¿sí o no? Antonio y David sí pero es muy poco ¿y eso en qué asignatura lo vas a tener en cuenta? en termodinámica termo 1 termo 2 perfecto aquí en cálculos básicos no nos complicamos mucho la vida ya listo entonces más o menos ya ¿qué hago entonces aquí para resolver el problema de lo que tú me estás diciendo? sé que esto de aquí tiende a 0 no es 0 ojo no es 0 tiende a 0 ojo los cambios que sufra la entalpía con los cambios de presión pues son muy poquitos ¿no acuerdo? y pues pues no se lo considera tanto como el cambio de entalpía con respecto a los cambios de temperatura así ¿no? ya bien y ahora ¿qué hago? 2, 9, 3 5, 7, 3 ¿qué hago con la con la tabla tuya? aquí está tu tabla de ahí puedo obtener los datos a partir de o sea si no están exactamente en la tabla podría obtener los datos a partir de interpolación ¿ya hiciste la interpolación o tampoco te funciona? estaba haciendo ahorita ya bueno 2, 9, 3 más o menos estamos por aquí ¿no es cierto? 7, 32 7, 30 ya y el otro es 573 estará en 6,000 entre 6,000 y 9,000 7,000 pongamos ya 7,30 y 7,000 listo ya súper rápido pero no si no aquí se nos va la vida hasta que le funcionen las cosas al buen amigo al ante esto está por 730 este delta H este delta H1 lo cierto está por 730 por 730 más o menos y este este delta H2 está por 7,000 7,000 ya resto los dos y me dices que ya saco el valor si delta H2 menos delta H1 todos son sombrero ¿no? porque son energía por mol si es correcto ¿no? porque fíjate tomo todo este tramo de acá que está acá arriba le quito este tramo de aquí y ya es este tramo de acá ya listo no entiendo no sé no sé lo que sea que vea ya me dirás tú después ¿dónde está pues el Moodle para ponerte tu nota? no estuvo tan buena la elección bajas un poquito de calificación pero está dentro de esto ¿no? ya gracias y me faltaba alguien más tomar la elección no nadie más grabemos nuestras notas en nuestro aula virtual se me cuelga tres perfecto ya hay que ver cómo más damos lecciones individuales porque si no a este paso vamos a se nos van a acabar las clases y no van a tener toda la elección y lo importante es que todos den elección individual no sé ya voy a pensar capaz que haciendo otro cajuto ah sí eso estaba viendo justamente estaba viendo aquí los cajuts verás y capaz que podíamos hacer uno déjame ver se me colgó esto cuando empieza a funcionar raro esto biblioteca de cajuts justo estaba bien te digo a ver hagamos unos ejercicitos porque ayer como que sentí que la clase estuvo muy teórica no sé pero uff está no pues está lento ¿qué pasó contigo? tú dices eso no sirve el cajudo hoy día así que no no le hagamos mucho esfuerzo ya ya funcionarás otro día ah esta pregunta también quedó pendiente no con su paralelo sino con los chicos del paralelo 2 que me preguntaron esto dice Inge ¿por qué solo se marca una selección de la curva para hablar de vapor saturado y líquido saturado si toda la curva describe el cambio de fase de vapor sobrecalentado al líquido subenfriado y al revés ¿de dónde nació esta pregunta al compañero? y esto lo pongo aquí con ustedes bueno si está claro lo que le preguntaba al buen amigo el guardizo entonces ah ¿por qué la nota de la lección? gracias Antonio y David ¿no? yo le preguntaba ¿realmente tú estás usando un estado de referencia? no quien usa el estado de referencia es la persona que te está escribiendo la tabla ¿de acuerdo? ¿sí? si tú caes en cuenta ¿por qué no están creo que gráficamente aquí se puede explicar mejor lo que trataba de decirles ayer ¿no? ¿qué pasa si este estado de referencia de este autor está en cero y una atmósfera de presión pero imagínate que otro autor decidió ¿no? ¿cierto? por esas cosas de la vida y dice no, no, no a mí cero grados centígrados no me gusta yo pongo el estado de referencia acá en 20 grados centígrados y digo mi estado de referencia es 20 grados centígrados y la presión igual una atmósfera ¿no? caes en cuenta que no hay mucha variación o casi nada de variación en tu problema porque igual vas a hacer el delta H2 que es desde el punto 2 hasta el estado de referencia que vale cero y el punto 1 hasta el estado de referencia que vale también cero y como vas a restar estos dos valores de aquí en el cálculo caes en cuenta que este valor que estás buscando aquí no se ve alterado y es lo que te decía ayer eso del estado de referencia depende de la persona que construya la tabla ¿verdad? pero si cambia el estado de referencia a el valor los valores no van a cambiar ¿por qué? porque fíjate estás haciendo estas restas y le restas las distancias ¿no? de H1 menos la referencia este punto de acá menos la referencia y al restarle creo que si te queda claro ¿no? de que pues lo que buscas es este tramo que esté en negro ¿no? me parece ¿sí? vamos nuevamente a nuestro a nuestro PowerPoint para poder continuar entonces claro estas entalpías de referencia que tú ves aquí es cuando no tienes cambio de fase qué lindo qué genial maravilloso no tener cambio de fase y se hicieron todos los ejercicios de aquí ahí era ¿no es cierto? bla 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 la interpolación que les decía interpolen ponga un programa en su calculadora para que puedan interpolar más rápido bueno y etcétera ¿no? ya hicimos estos ejercicios bla bla etcétera ¿sí? hicimos eso también bueno bla bla pero llegamos al punto de decir a ver ojo interesante ¿qué pasa si es que hay un cambio de fase? ¿qué pasa si es que hay un cambio de fase? dijimos vamos a hablar de cambio de fase pero para el agua ¿no es cierto? cuando el agua cambia de fase ¿qué pasa si en los procesos cambias de fase? ya habíamos dicho que tienes toda esta lista de procesos en los cuales el agua puede cambiar de fase y descubrimos de que ándale esto son muchos procesos por tanto es muy importante bien hablamos de estas tres zonas y estas tablas ¿no es cierto? tienes aquí estás en el equilibrio líquido-vapor es decir cuando está cambiando de fase déjenme ver por aquí si aquí está la botellita de agua la que voy tomando mientras mientras doy clase con ustedes mira ¿podría yo encontrar las propiedades termodinámicas de esta agua que está en mi botella utilizando esta tabla? la respuesta es no ¿por qué? yo digo ¿qué entalpía tiene esta agua o su volumen cuántos metros cúbicos por kilo tiene esta agua si estoy a 20 grados centígrados ¿por qué no es correcto yo venir y decir 20 grados centígrados y prun aquí está el volumen de tu agua 0.001 ¿por qué no es correcto chicos? para esta agua líquida de aquí utilizar esta tabla ¿por qué eso es para el equilibrio líquido de vapor? ¿qué tendría que gracias Jocelyn y Stephanie por tu respuesta es muy buena ¿qué tendría que hacerle yo a este líquido para poder utilizar esta tabla? calentar calentar el equilibrio líquido de vapor exacto ¿y eso cuándo sucede? gracias Nancy y Verónica ¿cuándo este líquido una vez que yo le caliento? o sea le pongo calentar ahorita le pongo un mechero acá abajo y le caliento se calentó ¿ahí está ya en equilibrio líquido de vapor o es un punto especial? capaz que ya lo dijeron pero no hay que llegar al punto de la temperatura de saturación ¿cuál es esa? en grados centígrados para que el agua pase de líquido a vapor ¿cómo se llama ese punto? el punto de saturación no sí sí pero no punto de saturación ¿cuándo está en equilibrio? fíjate ¿cuándo está el agua en equilibrio con su vapor? aquí dice equilibrio líquido de vapor ¿cuándo es ese punto? cuando se satura ¿cuál es el punto de saturación? el punto crítico no punto crítico es donde existen los tres estados el punto de ebullición exacto el punto de ebullición del agua ahí es cuando el agua está equilibrada con su vapor entonces todas estas temperaturas que tú ves aquí son temperaturas de ebullición del agua recuerda entonces ¿puedo sacar yo las propiedades termodinámicas de esta agua viendo esta tabla? no ¿por qué? porque estas son temperaturas en las cuales el agua está hiriendo por eso es temperatura de saturación en qué punto es lo que el agua se satura con su vapor cuando hierve así de sencillo tendría que ir a la cocina de la casa coger el líquido de aquí de mi botella ponerle hervir veo la temperatura que aquí en Quito es 92 grados centígrados fíjate aquí yo no podría ver en esta tabla si el agua está a 92 grados centígrados aquí porque no hay si debes llegar hasta 68 igual es esto cuando entras a la tabla B6 ¿no es cierto? estas son presiones a las cuales el agua empieza a hervir a la temperatura en la que el agua hierve ¿de acuerdo? aquí está hirviendo el agua no, no está hirviendo por tanto no estoy en el equilibrio líquido-vapor no está cambiando de fase ¿si? estamos claros estas son temperaturas de evolución del agua estas también son temperaturas de evolución del agua fíjate que el cambio de fase se da cuando tienes presión y temperatura constante ahí se ve el cambio de fase ¿de acuerdo? entonces por tanto estas parejas de puntos que tú ves aquí son puntos de ebullición parejas de puntos de ebullición ¿si? si el agua hierve a 52 grados centígrados como está aquí en la tabla la presión atmosférica que está alrededor de esa agua es puede ser 0.14 bares ¿vale? y llego a la siguiente tabla pum ¿no es cierto? en donde tengo yo la línea de saturación que está en color rojo que es cuando el agua empieza a hervir líquido comprimido líquido subenfriado esto es un líquido comprimido líquido subenfriado no mi botellita de agua ¿puedo ir a ver las propiedades de mi agua así como tal tal cual como está aquí en esta tabla ¿si o no? no, no, cierto porque la mínima temperatura si es que se puede ver es 50 grados centígrados si tú lo ves aquí ¿no? ¿no? la mínima temperatura para líquido subenfriado ah no, perdón si, es 50 grados centígrados esto está a 50 grados centígrados no tendría que calentarle hasta 50 grados centígrados y podría decirle líquido subenfriado vale perfecto y el vapor sobrecalentado no es tan fácil verlo ¿por qué? porque ese es del vapor que tú ves dentro de las bueno, no se ve sino que el vapor que sabemos que está dentro de las ollas de presión ¿si? el vapor que nosotros sabemos que está dentro de las ollas de presión por eso es lo que cocina las ollas de presión a esa temperatura que es más alta que los 100 grados centígrados vale quería hacer esta esta aclaración entonces esto se llama tablas de vapor ¿de acuerdo? y se utilizan cuando pues el agua cambia de fase y luego habíamos visto esto de la famosa campana ¿no es cierto? porque todos estos gráficos hasta el momento estamos hablando de presión y temperatura ¿no es cierto? que son las dos variables que te dan la independencia para poder encontrar el estado termodinámico y tú dices ¿qué pasa si cambio los valores del eje? y si en lugar de presión aquí yo pongo la entalpía ¿verdad? aquí yo pongo la H ¿verdad? y pongo acá la presión o la temperatura cualquiera de las dos variables le pongo aquí en vez de tener una línea recta en el cambio de fase porque esta línea es la que me interesa ¿no es cierto? tengo yo una forma de una campana ¿dónde? en el área izquierda voy a ver el líquido sobrefriado y en el lado derecho voy a ver el vapor sobrecalentado ¿vale? y pues todo lo que está por dentro son las distintas mezclas agua-vapor todo lo que está dentro son las distintas mezclas de agua-vapor y es ahí donde se define un título ¿sí? cuando estás aquí en este puntito de líquido sobreenfriado ¿cuándo estás en este puntito? cuando el agua recién empieza a hervir ¿sí? tú vas a la cocina de la casa pones la olla de agua le empiezas a calentar todo es calor sensible hasta que llega la temperatura de ebullición el agua apenas empieza a hervir en la olla de tu casa y estás en este punto de aquí estás en este puntito de ahí ¿de acuerdo? título de vapor cero líquido saturado está herviendo apenas empezó a hervir ¿vale? hierve 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 imagínate que logras guardar en un recipiente todo el vapor que está saliendo de tu agua que está hirviendo en la olla ¿no es cierto? y tarde o temprano vas a llegar a este punto de acá ¿sí? aquí el título de vapor es uno ¿vale? todo se ha convertido en vapor y esto del título de vapor fíjate pues te afecta al volumen a la entalpía a la energía interna o a la entropía ¿sí? que te pide calcular la de la mezcla que está adentro ¿no? entonces todo esto también cae en diagramas de entalpía ¿sí? todos estos datos que están en las tablas ¿no es cierto? cae en lo que son diagramas de entalpía ¿sí? en estos diagramas de entalpía tú ves cómo es esto los cambios de fase que puede sufrir tu sustancia ¿de acuerdo? fíjate aquí tienes diagrama de entalpía presión fíjate es el diagrama en que pongo la entalpía en el eje Y y pongo la presión o la temperatura lo más común es entalpía presión ¿vale? puedes también poner entalpía temperatura es igual y aquí estás viendo fíjate línea de sólido saturado aquí está el sólido del CO2 fíjate dióxido de carbono aquí está ves la línea de líquido saturado todo esto de aquí que llega hasta la parte se me chuequeó pero bueno toda esta línea de aquí está líquido saturado del CO2 líquido ¿verdad? ahí aquí está ¿no? y desde este punto para acá abajo ¿verdad? le vas a ver a la línea del vapor saturado ¿sí? mira estás viendo ahí los tres estados para el caso del CO2 entonces tú dices fíjate a la presión esta acá está en PCI 14 PCI es más o menos una atmósfera fíjate más o menos el calor del bolígrafo el verde ¿no es cierto? 14 PCI es más o menos una atmósfera ¿no? esta es la línea de nuestra atmósfera ¿verdad? a esta presión fíjate le voy a trazar aquí la línea de la presión ¿de acuerdo? a carambas mira tratemos de buscar la temperatura ambiental ¿en qué unidad está la temperatura? temperatura en grados Fahrenheit nos dicen ¿no es cierto? estas son las curvas de temperatura ¿verdad? ¿qué temperatura ambiente tendremos ahora? unos grados Fahrenheit no sé oye ¿sí? ¿qué temperatura tenemos ahora en grados Fahrenheit? afuera estamos a 63 grados Fahrenheit gracias mira 63 grados Fahrenheit ¿no es cierto? aquí en Quito más o menos por aquí fíjate 60 grados Fahrenheit digamos 60 mira aquí está la curva ¿de acuerdo? cuando tú haces del cruce presión-temperatura en estos diagramas ¿verdad? encuentras el estado de tu sustancia entonces a esta temperatura el CO2 está hecho vapor claro está hecho gas ¿no es cierto? está hecho gas ¿verdad? y pues podrías tener la entalpía de este CO2 llevas acá abajo esto acá y tienes el punto uno de la entalpía ¿no? de este CO2 160 entonces yo te digo ¿cuál sería el cambio de la entalpía? ¿no es cierto? si el CO2 atmosférico a 14 PSI y 60 grados Fahrenheit ¿no es cierto? lo calentamos hasta puf imagínate 100 PSI y 200 Fahrenheit entonces mira aquí tienes el punto inicial 200 y dices ah lo calentamos profe 100 PSI estamos por acá arriba muy bien la línea acá perfecto ¿cuánto dijo profe? 200 Fahrenheit 200 Fahrenheit más o menos estas son las líneas de Fahrenheit están por aquí pum ¿no es cierto? cojo esta línea la bajo para acá y más o menos leo la entalpía ¿cuánto? 200 el cambio de entalpía que sufre el CO2 para ser calentado desde 60 grados Fahrenheit y 14 PSI de presión a 200 grados Fahrenheit 100 PSI de presión están de 200 a 170 hay profe más o menos unos 30 30 BTUs por cada libra ¿no? por cada libra masa que usted está calentando chévere para eso te sirven la gran mental ¿de acuerdo? por ejemplo también tú puedes ver decir ¿qué pasa si al CO2 este ambiental voy a utilizar otro color de bolígrafo ¿no es cierto? el fucsia creo que se ve bien ¿no es cierto? mira a este CO2 que está aquí este punto ambiental ¿no es cierto? ¿cuál debería ser el cambio de entalpía que yo tengo que ejecutar ¿no es cierto? para transformarle en líquido ¿no es cierto? ¿cómo qué es lo que debería hacer yo para transformarle a este a este a este CO2 en líquido ¿no es cierto? o sea bien ¿dónde está el líquido aquí? líquido saturado fíjate está lo voy a hacer con fucsia para que lo veas es más voy a borrar esta parte el borrador sí voy a borrar esta partecita de aquí ay no está ay carajo control Z no hay control Z bueno esta parte de aquí color del del fucsia ¿no es cierto? mira esta línea de aquí es la línea de líquido saturado aquí es donde el CO2 como es esto empezaría a cambiar de fase ¿no es cierto? cualquier punto por acá de la línea de líquido saturado el CO2 está en estado líquido como tal ¿no es cierto? entonces fíjate más o menos para que el CO2 esté líquido pensemos que estamos a 300 PSI 400 PSI más o menos por aquí mira 400 PSI y en Ocama y aquí pongámosle un puntito fuera de esta línea ¿no? fuera de esta línea que es a menos 20 grados Fahrenheit y 400 PSI este es el punto 2 ¿no es cierto? este es el punto 1 nuestra temperatura ambiental ¿no es cierto? 14 PSI 60 Fahrenheit perfecto y yo te pregunto a ver mis queridos estudiantes ¿no es cierto? ¿cuál será el cambio de entalpía a que sufre el CO2 ¿no es cierto? si yo quiero llegar a CO2 líquido licuar el CO2 y llegar a 400 PSI entonces se ve clarísimo primero dos cosas en los diagramas ¿no? para cambiar de fase el CO2 tengo yo que subir la presión ¿no es cierto? tengo que subir la presión y bajar la temperatura y así el CO2 se va a licuar clarito ¿no es cierto? fíjate cualquiera de estos puntos donde empieza esta línea de líquido saturado y termina acá ¿no es cierto? cualquiera de estos puntos es por sobre los 80 PSI si tú ves aquí esta línea por sobre este valor de aquí cualquier presión por encima de los 80 PSI ya el CO2 se te va a hacer líquido ¿vale? y cualquier temperatura bueno desde este punto de acá de temperatura caramba desde más o menos este punto de aquí de temperatura que nos dice según este son 100 100 grados Fahrenheit ¿no? ¿sí? o 60 grados Fahrenheit que está por aquí ¿verdad? ¿podría yo licuar CO2 a temperatura ambiente? sí claro puedes licuarla a temperatura ambiente 60 Fahrenheit ¿sí? mira estamos aquí en los 60 Fahrenheit pero tienes que prepararte la presión a por lo menos 700 PSI si se lee esto ¿no? esto es lo que te dicen estos diagramas de entalpía oiga profeno ¿puedo yo licuar CO2 a temperatura ambiente? sí claro que puedes hacer 60 Fahrenheit aquí este punto ¿no? mire aquí está este puntito ¿sí? y leo la presión acá pero eso sí tienes que modificarte la presión por lo menos a 700 PSI o más de acuerdo a lo que estoy viendo en esta en esta en esta gráfica ¿no? se entiende esto o sea se ve la utilidad de los diagramas estos diagramas de entalpía ¿no es cierto? y pues son la verdad súper útiles para para encontrarte estos valores súper rápidos ¿no? aquí hay otras otras líneas por ejemplo aquí me está diciendo que hay las líneas S la línea S es la entropía ¿no es cierto? fíjate la entropía y son estas líneas que están aquí la X ¿qué es la X? veamos aquí fracción del peso del vapor ah es el título ah es el título fíjate estas líneas entrecortadas que tu vida ¿qué? 0-1 0-2 0-3 por acá está la 0-4 aquí está la 0-5 la 0-6 la 0-7 la 0-8 la 0-9 y aquí está ya la 1 son los de los títulos del vapor ¿no? títulos de cuánto vapor tienes si ya ah pero esta fíjate que estas que marqué aquí es de la zona en la cual tienes el líquido y el sólido es que aquí puedes hablar incluso hasta de sublimación en este gráfico fíjate otro color color del bolígrafo le voy a hacer rojo fíjate si toda esta zona que te estoy marcando en rojo porque aquí te dice sólido saturado o sea cuando tienes el hielo seco ¿no? y aquí se hace este como rectángulo aquí este cuadrado fíjate ¿no es cierto? todas estas partes del hielo seco del CO2 tranquilamente ¡ah! profe ¿es por eso que yo puedo tener hielo seco a la presión atmosférica? ¡claro! mira donde está el diagrama de la entalpía ¿no? y que puedo pasar tranquilamente del sólido al vapor sí claro mira esta es la línea de los 14 PCI de la atmosférica sí claro que puedes pasar tranquilamente sin drama del sólido al vapor tenemos previsto el hielo seco alguna vez ¿no? pensaría que sí que no te estoy hablando en chino vemos si tenemos una imagen es alguna imagen del hielo seco hielo seco veamos ya no es tan común antes los heladeros iban con hielo seco en las en los carritos de helados no sé si es que vieron eso alguna vez y uno como huambre iba corriendo a ay regale un poco de hielo seco véndanos un poco de hielo seco ¿vivieron eso ustedes? los carros de helado con hielo seco o no le conocen al hielo seco porque también puede ser eso no se sientan mal en decir nunca profe he visto hielo seco yo CO2 sublimado aló ¿quién no ha visto hielo seco de los presentes? todos o ninguno Eduardo Patricio tú no has visto todo el resto si ha visto el hielo seco bien ¿cómo? no no he visto el hielo seco veamos si nos encontramos un video ya te digo en mis años de colegio unos noventas del siglo anterior el heladero iba con hielo seco en su carrito sí hielo seco carro de helado pongamos hielo seco carro de helado veamos sí el heladero fíjate en estos carritos sí ahora ya no es tan común ya no es tan común sino lo que utilizan los heladeros de los carritos de helado que tampoco hay muchos sino ya para ti irte a comprar un helado es ir a la tienda ¿no es cierto? ir a la tienda y pides ahí cualquiera de las marcas comerciales que ya te los venden en las congeladoras pero hay pocas veces en las cuales todavía encuentras un carrito de helado ¿sí? entonces en mis años el heladero en sus carritos de helado llevaba algo que es de hielo seco eso como se está sublimando pues baja mucho la temperatura y sale como vapor entonces y te van haciendo los heladitos ¿no? ahora ya te digo no se lo utiliza tanto porque más bien se utilizan pastillas como de de material de gel ¿no es cierto? que debes haber visto las pastillas que vienen de color azul incluso que pues las llevas a tu congelador las tienes congeladas y después las pones en los carritos de helado que son tratan de ser lo más herméticos posibles ¿no es cierto? y pues para que te mantenga el producto frío ¿no? bueno ¿dónde estaba yo? ya me emocioné con esto del hielo seco pero estábamos acá en el diagrama ¿no? ni se ve el diagrama eso aquí está el diagrama ¿no? pero desde esta línea roja para acá arriba es lo que tienes la curva en la que tienes el líquido y el vapor y aquí también tienes las X fíjate aquí también tienes les voy a hacer con otro color para que las puedas diferenciar aquí ¿no? color del bolígrafo ¿qué color me falta? agua marina mira aquí están 01 en los títulos ¿no? 03 04 carambas aquí está el 05 el 06 el 07 el 08 y el 09 ¿no? aquí ¿qué me está diciendo? que estas líneas oblicuas que entran acá a mi diagrama es es del volumen específico ¿no? sí el volumen específico es volar aquí esto volador sí aquí está aquí está la leyenda ¿tengo volumen específico? sí ¿no? sí volumen mira aquí está el volumen específico de las mezclas ya entonces es súper sencillo porque mira este 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 proceso ¿no? para pasar del vapor hasta el hasta el hasta el líquido ¿no es cierto? o sea para condensar el gas lo que tendríamos que hacer ¿de qué color le hago amarillo? capaz que así se vea ¿no? desde el punto uno al punto dos ¿verdad? digo yo voy a coger el CO2 profe y le voy a licuar es decir le voy a hacer líquido ¿no es cierto? ¿a qué temperatura? a 60 grados Fahrenheit ¿no? entonces entonces mira busco aquí esta línea de 60 Fahrenheit de por dónde entra la línea de 60 Fahrenheit aquí a la a la campana y le sigo la línea de 60 Fahrenheit para ver por dónde sale de la campana por acá arriba mira sale de la campana ¿sí? entonces yo voy a coger este CO2 que está a a 14 libras 14 PSI de de presión aquí ¿no es cierto? la temperatura no suena y que digo profe quiero yo convertirlo en líquido a la misma temperatura ¿no es cierto? quiero yo convertirlo en líquido o sea quiero licuar el CO2 a esta misma temperatura bien entonces no puedo ir directamente por aquí así fíjate o sea lo lógico tú podrías pensar y decir caramba no quiero que te abras tú podrías pensar profe pero está facilito ¿por qué no coge y mide la entalpía acá ¿no es cierto? aquí mira más o menos cae por acá abajo profe ¿sí? ¿no es cierto? función de estado 40 50 55 más o menos de entalpía aquí y aquí tenía la entalpía de esto de acá ¿verdad? y pues ¿cuánto está? 160 esto es 170 ¿ya tiene la entalpía? pues profe ¿sí? 170 menos 55 en cambio de entalpía ¿cuánto es lo que tengo que yo reducirle al CO2? pues de 170 menos 55 punto final 55 170 inicial ¿verdad? final menos inicial 55 menos 170 115 en entalpía ¿no? que se lo lee directamente en el diagrama menos 115 ojalá se vea el color amarillo que lo tienes tú ahí bien perfecto pero cae en cuenta de algo ¿no es cierto? tengo yo que si quiero la misma temperatura tengo yo que seguir este camino de los 60 Fahrenheit ¿no es cierto? y sé que para que tengo que subirle la presión subirle la presión subirle la presión subirle la presión pum y en este punto de aquí que es en 700 PSI ¿no es cierto? es ahí cuando va a empezar a cambiar de estado el CO2 y es aquí cuando entra la campana lo que empieza a cambiar de estado y se sigue esta línea recta porque es la presión y temperatura constante ¿de acuerdo? este es el trayecto que sigue dice profe yo quiero licuar el CO2 a 60 Fahrenheit bien vale dale licuemos CO2 a 60 Fahrenheit entonces estoy a 60 Fahrenheit quiero mantener la temperatura constante subo 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 la presión subo la presión subo la presión hasta llegar ponga este puntito de aquí que es el punto al cual entra en la campana ¿no es cierto? porque aquí en la campana es cuando empieza a cambiar de fase y en ese punto empieza a cambiar de fase entonces puedo yo ya ver aquí cuánta entalpía he gastado solo para que llegara al punto que recién estoy fíjate de 160 a 130 más o menos aquí el CO2 va a empezar a cambiar de fase van a empezar las primeras gotas ¿no? tiene que moverse toda esta línea fíjate cuánto consume el cambio de fase de entalpía ¿no? tiene que moverse toda esta línea para llegar acá a los 55 de delta H entonces caes en cuenta la magnitud tan diferente de las entalpías que tienes ¿sí? miren aquí tuviste un cambio de entalpía desde este punto hasta acá solo por la compresión para pasar llegas a este punto de aquí que está acá arriba en mi marcador como recién como recién estás entrando en la campana ¿sí? tienes que recorrer todo esto todo este camino y llegar carambas a este punto de aquí ¿sí? y en ese instante toda la masa de CO2 que empezó aquí que estaba en estado de vapor ¿no es cierto? toda esta masa de CO2 que empezó aquí en el punto 1 cuando llegue a este punto va a ser líquida toda esa masa y es ahí donde coges y mires la entalpía acá ¿no? Pruc ¿sí? y es ahí donde tienes el máximo gasto solo de entalpía estamos hablando ¿no? para nuestro balance de energía acuérdate que estamos pensando en los términos para el balance de energía ¿sí? y es ahí donde tienes el máximo de cambio de entalpía ¿no? bueno es que aquí me está saliendo la línea tan chueca pero más o menos lo tienes aquí ¿no? y es ahí donde tienes el máximo cambio de entalpía y ya tienes CO2 hecho líquido a 60 Fahrenheit que es la temperatura atmosférica ¿no? entonces aquí ves la magnitud y dices ¿dónde más gasto solo en entalpía tengo? no solo aquí aquí es chiquito aquí es atravesarme toda esta campana es más ¿no es cierto? es mucho más ¿caes en cuenta de esto? si yo tuviera CO2 más caliente por ejemplo a los 160 grados Fahrenheit ¿cómo hago para que ese CO2 se haga líquido? si yo lo hiciera si yo siguiera esta línea de los 160 grados Fahrenheit fíjate nunca voy a llegarme a la campana ¿no? nunca voy a llegar a la campana y nunca le voy a poder transformar el líquido al CO2 ¿vale? fíjate aquí también otro término del balance de energía que puedes ya tener unidad de evaluar es el término de el trabajo ¿no es cierto? porque es fácil decir cambio la presión oh sí claro perfecto cambio la presión pero ¿qué te ayuda a cambiar la presión? tienes un cambio de presión y volumen y volumen ¿no es cierto? porque estás reduciéndole el volumen al CO2 y tienes aquí el volumen específico inicial mira estas líneas de aquí son volumen específico tienes aquí el volumen específico partiste de tu CO2 y cuando llegue a este punto fíjate a qué volumen específico has llegado ¿vale? tienes un cambio de presión que le mides aquí en qué presión empezaste a qué presión terminaste tienes P por B ya tienes el trabajo mecánico que has hecho ¿no es cierto? P por B es trabajo ¿verdad? mecánico de compresión del CO2 para poderle transformar en vapor ¿sí? entonces 12 gramas de entalpía son cosas súper súper útiles ¿por qué? porque aquí además de evaluar los términos de energía le hemos hecho una transformación fíjate isotérmica totalmente ¿no? o sea no hubo cambio de energía en nuestros términos de balance ¿qué es lo que nosotros eliminaríamos? pensemos en las ecuaciones de balance en este ejemplo que les dice del CO2 rojo ¿cuál es la ecuación de balance? en delta H ¿no es cierto? más delta K de la cinética más delta P de la potencial ¿no es cierto? esto es de igual a Q menos del shaft work digamos que esto es en el sistema abierto digamos que quiero licuar CO2 en un sistema abierto ¿vale? o sea que entre CO2 constantemente a mi compresor ¿no es cierto? que por el otro lado te salga CO2 líquido que haces en cuenta ¿no? el proceso sería por aquí entra el aire el CO2 del aire entra a mi proceso a mi sistema y por acá sale CO2 líquido líquido por aquí entra el gas ¿verdad? y te digo hagamos el balance de energía viendo pues este tema de la entalpía tengo cambio de la energía primero hay que ver que términos se eliminan ¿tengo cambio de la energía cinética? no pues no 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 todo está se está moviendo en la misma tubería ¿no? entra por tubo que se dio de una pulgada y sale por acá por tubo de una pulgada ¿hubiera cambio de energía cinética? sí como esto entra por tubo de 10 pulgadas y sale por tubo de media pulgada ¿se entiende? ¿no es cierto? perfecto suponemos de un ejemplo que no hay no hay cambio de la cinética ¿hay cambio de la potencial? no no hay cambio ¿sí? y yo le estoy diciendo verás vamos a hacer esta licuación vamos a licuar el CO2 isotérmicamente o sea partimos del punto inicial del punto ambiental a 60 Fahrenheit y yo quiero a 60 Fahrenheit sacar mi CO2 líquido ¿tengo Q? ¿transferencia de calor ¿sí o no? ¿qué me dices? no, no tengo ¿no es cierto? porque para yo tener ¿cómo es esto? transferencia de calor necesito diferencia de temperaturas en este caso digo no que sea todo ambiental bueno pues espera Q adiós chao vale evalúo el delta H ya lo hice ¿no es cierto? pongo aquí pongo acá tengo shaft work ¿qué me dices tú? uy caramba tengo shaft work trabajo para mover el fluido dentro del sistema ¿tengo o no tengo? para tenerle moviendo dentro del sistema el CO2 aquí no, no no tengo ¿no? o sí pero si tengo relación PV tengo trabajo mecánico ¿no es cierto? tengo flujo de trabajo acuérdate que el el trabajo es igual al flujo del trabajo al flow work más el shaft work ¿sí? entonces digo flujo de trabajo si tengo porque tengo cambio en la relación PV ¿no es cierto? pero no tengo shaft work no tengo shaft work pero acuérdate de una cosa para llegar a establecer esta ecuación de que delta H es igual a todas estas cosas de acá pues lo que colocamos es el flujo del trabajo que es ya la relación P por B y es por eso que aparece el término entalpía si yo quisiera considerar este flujo del trabajo que tengo aquí lo siento aquí debería más bien hacerlo en sistema cerrado y calcular delta H no no, no ¿por qué delta H? no está bien tengo la relación P por B que es lo que me da el flujo del trabajo sí, sí no, no de gana les dije esto bórrenlo de su mente por favor bórrenlo de su mente por favor ya está tengo la relación P por B que también me da un trabajo ¿no es cierto? que eso lo puedo incluir dentro del shaft work ¿no es cierto? ese trabajo con el cual estoy moviendo moviendo yo pueda hacer dos para que se comprima y ya está ahí está el balance de energía fíjate de todo que salió de un diagramita ¿me acuerdo? esto es lo que no les había contado ayer vale ¿qué más? así como tengo yo fíjate aquí este este diagrama de entalpía del CO2 donde hemos visto todas las 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 fases ¿no es cierto? aquí tengo otro que es el del vapor de agua aquí fíjate si eres observador solo vas a verle no hay agua sólida por ningún lado ¿no? no te dice agua sólida por ningún lado sino aquí tienes el agua líquida siempre que se te dibujen las campanas la primera mitad de la campana la que te estoy pintando en azul hasta la la cabecita de la campana es el el líquido subenfriado ¿de acuerdo? y desde este punto está como cumbre de la campana en adelante ¿sí? es el vapor sobrecalentado ¿de acuerdo? todo lo que está de aquí para acá es vapor sobrecalentado acá adentro tienes mezclas líquido más vapor y de aquí para afuera es líquido subenfriado ¿de acuerdo? y tienen la misma estructura del diagrama anterior del CO2 aquí tienes la entalpía y aquí tienes la presión y aquí pues tienes que ir viendo ¿no es cierto? ¿qué es cada una de estas otras líneas? el diagrama te pone aquí tienes densidad temperatura bueno y etcétera y así ubicas dos puntos cuando el diagrama de entalpía se dibuja para el agua esto se conoce como el famoso diagrama de Moliere el Moliere ¿sí? que fue el primero que lo hizo en el siglo XIX cuando hubo el estallido de las máquinas de vapor ¿de acuerdo? este es el Moliere para el agua no está tan bonito pero bueno aquí tienes otro Moliere fíjate este es el diagrama de presión que te pide para el agua pero donde se hace énfasis si tú ves aquí está la campana anterior esto depende de cada autor ¿no es cierto? aquí está la campana anterior ¿vale? pero aquí se hace énfasis a cuando el agua está en estado de vapor y tú dirás oiga profe pero ¿por qué tanta diferencia? o sea en esta tabla como que le hacen más énfasis a lo que es líquido-vapor ¿verdad? se ve la zona del vapor sí pero acá chuta se ve mucho más exagerado la zona del vapor sí acuérdate de que el agua cuando se transforma a vapor es uno de los fluidos más importantes que nosotros tenemos para la parte industrial entonces dijo vea aquí chuta no nos preocupemos mucho de esta zona sabemos que está ahí pero evaluemos esas entalpías acá arriba cuando el agua está hecho vapor totalmente y cambia entre temperaturas en Fahrenheit y fíjate presiones muy altas 7000 8000 9000 11000 PSI fíjate aquí tenías hasta cuánto esto está en bares hasta bueno 10.000 bares 1000 bares pero acá tenías el PSI de otras unidades y hace énfasis al vapor miren acá tengo otro diagrama de Moliere pero este de qué sustancia es otro diagrama de entalpía perdón cuando se le dice Moliere solo para el agua pero de la entalpía de qué sustancia le ven por algún lado la sustancia no ninguna no podría ser de cualquier cosa esto no me acuerdo ni de dónde me bajé esto ya y estos son los diagramas de acuerdo estos son los diagramas todo empezó con esto de las tablas cuando hay cambios lo mismo que ves de las tablas con las interpolaciones y tantas cosas te encuentras aquí en los diagramas igualito de acuerdo no es que hay más información o no sino que está ahí solo que para más fácil lectura después tienes las cartas de la entalpía que es pues fabuloso totalmente de acuerdo y la tercera herramienta que les quería pues mencionar y esto ya es del siglo XXI totalmente yo hubiera querido yo tener esto o sea poder tener las tablas de vapor en el celular de tu teléfono ¿no es cierto? pues sería otra cosa ¿no? pero no pues esto ya es del siglo el siglo XXI como tal ¿no? 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 listo entonces te vas a esta paginita web de aquí espiraxarco.com sources and design tools ¿sí? es más hagámoslo ahora mismo para que tú lo puedas ver quitemos la plumita adiós ¿no? hagámosle un clic aquí pum y esto nos va a llevar a esta maestra de aquí les pongo esta dirección en la en el chat ¿no es cierto? aceptar todas las cuquilidades ahí aceptar esto seguro que también ya vieron con la doctora Carolina Montero por eso no le pongo mucho afán en esto si no tengo que yo llevarles siempre hacia los balances ¿no es cierto? ahí está la clave de este tema pum seguro que ya vieron esto así como hay el espiraxarco y estas tablas de vapor online hay miles ahora en la actualidad siglo XXI hay diez mil y un programas que estoy más que seguro que la doctora Carolina o quienes de termodinámica 1 ya les debe haber mencionado esto ¿no? permíteme un segundito un segundito hermanita ¿no? ¿no? gracias chicos definitivamente esto de poner el horario en la casa de los padres y de la hermana y decir no me llames en estas horas es como decirles llámame justo cuando estoy en clase en fin ya ah entonces siglo XXI te vas a dar aquí lo que te pone Steam Tables ¿de acuerdo? ya te puse aquí listo y aquí tienes pues fíjate tablas de vapor online incluso te puedes bajar la aplicación para para tu teléfono celular que la tengo yo aquí te la voy a enseñar ¿no es cierto? mira se llama Steam Tables y es este ícono ah bueno capaz que no le ves bien porque ahorita le puse que se cargue no que se estaba que no ahí está mira SXS que le ves ahí ¿no es cierto? SXS abres en tu teléfono celular mira Spirax Arco Steam Tables ¿vale? y ya te lleva esta como calculadorita ¿no es cierto? que te ayuda a dimensionar una tubería por la que va a ir el vapor o algún extra pero bueno le pones tablas de vapor y aquí te dice fíjate en tu teléfono ¿por dónde quieres entrar? ¿por temperatura o por presión? y pues tú dices por temperatura ¿no? pones la temperatura que se yo 92 grados centígrados mira 92 grados centígrados que es la que es la que es la temperatura a la cual el agua está hirviendo ¿no es cierto? y pues ya tienes aquí los datos de la tabla ¿no? mira 120 grados centígrados aquí pum pum es como una calculadora go y ya te da aquí mira en tu teléfono celular ya te da las entalpías y tanta cosa ¿no? entonces para poder usar esto de mejor manera tienes que ver en qué zona estás acuérdate de la campana de lo que hemos hablado y te da la región del vapor del steam region super heated o sea super calentado aquí están las líneas de saturación ¿no es cierto? la línea saturada y el dry saturated steam lane las líneas de saturación que son las que te dibujé en colores en las campanas entonces es tan sencillo como ponerte aquí ¿no es cierto? haces un clic aquí estás estás en la línea le das un clic a la línea y te dice a ver ¿qué presión quieres tú? o ¿quieres temperatura de saturación? dale ponle temperatura de saturación ¿en qué unidades? ¿en qué unidades? dale ponle un valor que se yo 92 grados centígrados ¿verdad? que es lo que hierve aquí en Quito el agua y pum le das a calculate ¿verdad? y aquí te dice mira la presión absoluta pongámosle milímetros de mercurio ¿dónde estás? aquí pum 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 ¿sí? y te debe te debería cambiar ¿verdad? calculate reset ¿sí? le pongamos milímetros de mercurio ¿dónde estás? aquí pum 92 grados que es lo que hierve el agua aquí en Quito calculate y aquí sacas ¿no es cierto? ah pero este es el gauche no ah el gauche es el manométrico ¿sí? y aquí te da los valores de la entalpía la densidad que tiene el agua el volumen específico y todo el tema ¿no? presión de saturación ¿sí? y así te vas a la a la región del vapor húmedo que es cuando está hirviendo igual ¿sí? y aquí claro ya te está pidiendo presión absoluta presión manométrica presión absoluta pongámosle la presión manométrica que es la gauche ¿verdad? donde estás milímetros de mercurio aquí pum digamos en Maquinquito estamos a 542 milímetros de mercurio ¿no? el dryness qué sé yo el porcentaje ¿no es cierto? el dryness es la X del título 70 50% ya y dale ahí ¿no? pum calcular le das a calcular y te dice mira para tener esto debe estar a 115 grados centígrados más o menos ¿no? más o menos las ollas de presión cuando calculas cuando prendes una olla de presión y se te pone a calcular más o menos se te se te pone eso a 130 grados centígrados 120 grados centígrados más o menos un qué sé yo 30% de humedad mire ¿sí? a la presión atmosférica le puedes calcular no te cambió mucho subamos la humedad 90 grados uy 90% casi seco calculate ¿está calculando o no está calculando risete? está lento no está calculando nada esta cosa está súper lenta y así y así vas encontrando los puntos de mira para el vapor sobrecalentado te va a pedir los puntos también a qué presión y a qué temperatura ¿sí? aquí tienes el líquido subenfriado están en este orden líquido subenfriado la línea de la línea del agua saturada ¿verdad? la campana lo que está dentro de la campana aquí estás en la línea del vapor y aquí estás ya en la en la super super heat extinguido ¿no? que si es que le ves aquí en los sí para que te ubiques ¿no? en el vapor no ¿dónde estás? ¿dónde estás? no aquí ¡ay carambas! aquí mira aquí lo puedes ver el líquido subenfriado que es la zona 1 en el diagrama la línea que está en azul que es la zona 2 la línea esto toda la parte interna que es la 3 la línea que está acá es la 4 y todo lo que está por acá es la 5 ¿no? en el diagrama de Mollier ¿qué es lo que ves aquí? 1, 2, 3, 4 y 5 es lo que ves aquí en el en el aquí 1 la línea es 2 lo que está aquí es 3 lo que está acá es 4 y lo que está acá es 5 y listo y esto es más o menos chicos nuestra ¿qué era zona? ¿cuánto tiempo vamos hablando? ¡uh! ya vamos a hacer la 1 de la tarde ya deben de estar aburridos bueno perdí unos 20 minutos hablándoles del barbón y tanta cosa pero bueno ¿alguna duda? ¿dónde estaba ahí? aquí está esta es la pregunta del compañero de ayer no sé si está funcionando este mente no no quiero perder la pregunta del compañero de ayer bueno si tienen alguna pregunta háganla por favor por aquí por el chat o por la levantando la manito díganme si les gustó la clase de hoy día con los diagramas búsquense diagramas de entalpía están en sus en sus bibliografías en sus referencias ya ni le vean a este de aquí y el cajude ¿funcionó? o está recién funcionando el cajude caramba este no pues ya ya haremos cajudes capaz que haciendo cajudes sacamos las lecciones diarias de ustedes es verdad si eso es verdad eso está mejor ya preguntas dudas inquietudes algún comentario algo que quieran aportar les gustó la clase ¿cómo le ven con esto de los diagramas? creo que está súper chévere porque además también como que relacionamos mucho lo que hemos visto en termodinámica entonces eso es también muy bueno porque pues como que cualquier duda que se queda pues aquí como que la complementa bien eso sí justamente esa es la idea de estas materias ¿no? hablas en termo y hablas en cálculo de cosas similares y cada profesor les vamos dando distinto enfoque y eso justamente esa es la idea de que lo vayan complementando ¿no? bien me alegro entonces chicos no les aburro más no les canso más que tengan un buen día ya es mi amistad es hora de comer así que les deseo todo lo mejor una buena tarde ¿no? gracias Inge igual por estar gracias Inge gracias Inge gracias Inge gracias Inge gracias Inge